Hola, buenas noches. Récord de fallecidos y quirófanos que se transforman en UCI. Ese es el tema central de la portada del Mundo de Valladolid. 47 fallecidos en las últimas 24 horas en la comunidad y 45 quirófanos que dejan de ser quirófanos para poder ingresar en ellos a pacientes críticos de coronavirus. De estos 45 quirófanos, 9 son en el río Ortega y en el clínico. La portada además se completa con las nuevas normas de la DGT que obligarán a que mil calles pasen a estar limitadas a 30 kilómetros por hora en la capital vallisoletana. Y por último, la portada se ilustra con esa gran foto con los arcos de luz y de color que en cuanto se encienda la iluminación avellana podrán disfrutarse en la calle Santiago de Valladolid. Muy buenas noches.